Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos, iniciamos el último capítulo de Mamá de los 15 en vivo y estamos aquí con todas nuestras protagonistas de esta primera temporada de Mamá de los 15 y quiero decirle que además todos ustedes han estado preguntando muchísimo por una de nuestras niñas embarazadas, nuestras niñas madres, Melanie, esta niña de graneros que perdió su babuita apenas nació. Ella quiso estar esta noche con nosotros y nos va a acompañar dentro de muy poquito. Pero además volvemos a compartir con ustedes los momentos inolvidables de esta primera temporada de Mamá de los 15, ahí estamos. Cuando los hijos nacen ya uno pasa al segundo, al tercer, al cuarto, al quinto, al último plano. Y los hijos están primero y sentir que un hijo de uno queda fuera del alcance de uno, de la protección de uno, es una sensación inexplicable. Se ocultaba en los pilares. ¡Eso! Ya salió tu bebé. Qué sorpresa. ¡Ahí está! ¡Un audrecito! ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¿Lo ves como una historia lejana en tu vida? Sí. Cuando ustedes pololeaban, Melanie, ¿usaban algún método anticonceptivo te cuidabas de alguna manera o no? A veces. ¿Con qué? ¿Preservativo? ¿Con no? Sí. ¿No siempre? No siempre. ¿Y no tenías susto de un embarazo? ¿No te preocupabas? Sí. Sí, igual. ¿Y por qué no se cuidaban con algo más metódico, estable? No sé. Es que igual vivían en una burbuja. No tomé en cuenta tanto las consecuencias. ¿Ni de un embarazo, ni de enfermedad, a lo mejor de transmisión sexual? Sí, sí. No sé. Estabas muy enamorada en esa época. ¿No pensaste a lo mejor mucho en las consecuencias? Sí. Oye, Melanie, saber que estás embarazada, tan jovencita, tan niña, era un problema. Saber que venía tu abuita con dificultades y que traía complicaciones fue algo que agravó mucho más la situación. ¿Qué pasó en ese momento? No, me sentí muy mal. Fue difícil en ese momento. Tenemos algunas imágenes también de lo que ha sido tu historia. Ahí está. Tener una guagua ya es difícil. Tener una guagua tan jovencita, más difícil. Y en este caso, además, una guagua que viene con problemas, que viene con problemas en el corazón. Eso yo creo que es lo más difícil, como lo vamos a enfrentar. El día del parto ya se acerca, ya queda la nada misma y hay que ver cómo, qué hacemos, cómo va a superar esto. Ahí dibujo el corazón de un niño normal y el corazón que tiene mi bebé. Como mi bebé, tiene todo eso al revés. La sangre que le entra por aquí, la sangre sucia, va a la horta y esa se va para todo el cuerpo. Mientras ti no está oxigenada esa sangre. Hay que ser fuerte nomás, hay que asimilarlo. Hay que asimilar cómo es la vida nomás. Estás tan cruel, Daniel. Si no estoy siendo claro, pero que te estoy diciéndote la verdad nomás. A mí me hubiera gustado que el Benja no hubiera tenido nada. Que hubiera sonar si osanito. Ahora, en este momento, era lo mejor que le hubiera pasado. ¿A vos lo querías? ¿A vos lo querías? Yo quiero que otras niñas vean mi historia y que aprendan y que ojalá no pasen por lo mismo. Porque no es la idea. Tengo un angelito en el cielo que me cuida harto. Quiero contarles que la Melanie tenía muchas ganas de que otras niñas vieran su historia, que vieran cómo ha salido adelante, cómo está de pie, mirando hacia el pasado, pero también enfrentando el futuro con harto optimismo. ¿Tenías ganas de contar también lo que te ha pasado? Sí, para que la gente pueda aprender. ¿Crees que tu testimonio le puede servir también a chiquillas de tu edad? Sí, ojalá que les sirva. ¿Y qué les podrías decir a ellas? Que no sean tontas. ¿Es el mejor consejo? Sí. ¿Ese te sale del alma? Sí. Que no sean tontas y que no crean en los pololos, que no sean tontas y se cuiden, que no sean tontas y qué más. Sí, que rompan esa burbuja y, no sé, vean más la realidad como es. Que no sé. ¿Y cómo es la realidad? Es dura, es difícil. ¿Y eso se aprende con el tiempo? Con por razón. Melanie, yo supe que en toda esta etapa de sanarte y de estar mejor contigo misma, estás yendo al cementerio a ver al Benjita, vas con tus papás, con el Nachito, ¿sí? ¿Estás yendo seguido? ¿Y eso te alivia, te hace bien? Sí, no sé. Siempre que lo voy a ver es como, no sé, un ser extraño. Oye, tus papás han sido fundamentales en todo este proceso. Yo creo que ellos han estado ahí al lado tuyo, acompañándote y queriéndote y apoyándote desde un comienzo. ¿Han sido importantes en tu vida? Sí, pues sí. ¿Y tu hermanito? También, el Nacho. El Nachito. Ahí tenemos las imágenes de tu papá. Vamos a recordar esos momentos también. La doctora fue súper directa, porque dijo que es mejor pensar lo peor que estar... No es lo que te había dicho yo, que la Melanie no se estuviera haciendo ilusiones, que no, si a lo mejor no iba... Pero es que, ¿cómo no hacerse ilusiones? Es su hijo. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo te preparás? O sea, es mejor vivir el momento y esperar qué es lo que viene y apoyar a la Melanie y no más. Yo tenía problemas con la Melanie y por su pololeo con este cabro, que era mayor que ella. Yo siempre puse traba. Él dijo que se iba a hacer cargo, pero no sé de qué se está haciendo cargo hasta el momento. O no sé si hacerse cargo es hablar nomás y venir a verla cuando yo no estoy en la casa. No quiero ir a conocerte al hospital el día del parto, porque a lo mejor las cosas no van a ser como todos esperábamos y a lo mejor todo va a ser difícil. Prefiero que tú estés con ella antes de que nosotros estés echándote para abajo y estar peleando para que ella siga sufriendo. Nosotros te estamos aceptando a ti y estamos aceptando los problemas que se vienen. ¿Tú querías adaptarte ahora aquí? No, no me quiero adaptarte. Ya, entonces ahí están las puertas. No me cuesta ninguna vuelta, nena. Ahí están las puertas. Si usted quiere adaptarse, se adapta. Si no, aquí la abriera no me adapta. ¿Daniel puede mandar? ¿Daniel? No, yo me voy. Te di la oportunidad de llegar a mi casa, de conocerte, de decir, puta, no puedo estar mal. No me equivoqué, pero la Mickey, puta, todo lo que yo dije es cierto. Así es, soy un hueón de mierda nomás. Ha pasado un año, ha pasado dos años de que la conociste. ¿Cachai con quién te metiste o no? Entonces, ¿por qué no te ponen las pilas? Pues eso estaba haciendo este tiempo. Estaba haciendo todo este tiempo, puta. Ya, córtala con el cuento. Si ya no te creímos, si te cuesta la tarde temprano, te quedas ahí dormido. Te da flojera, Oscar Pega. Soluciona tus problemas, ve tu familia y déjanos a nosotros que nos preocupemos del niño para que se salve. Porque lo acaban de operar. Ya, ahora quiero que le dan esto. Léelo tú. Queridos padres, yo sé que hemos pasado por momentos difíciles, pero sé que saldremos adelante. Yo los amo mucho y pondré lo mejor de mi parte para que mejoren nuestra relación. Y así poder comunicarme mejor. Con cariño y mucho amor para ustedes. Recuerden que los amaré por siempre, Melanín. Ya, pues ellos han sido fundamentales entonces todo este proceso. Así que queremos saludar de inmediato a Juan y a Loreto que nos acompañan aquí en Mamá a los 15 en vivo. Bienvenidos. Adelante. Hola, Loreto. Oye, ustedes han sido pilar fundamental, la ayuda, compañía, apoyadores con su niña y ha sido clave en que la Melaní esté así como la vemos hoy, ¿o no? ¿Sí? Sí. Fue bastante difícil salir de lo que nos pasó, pero gracias a Dios nos ha salido todo bien hasta el momento. Lore, ha sido complicado, ha sido difícil, pero como familia lo han enfrentado con harta fuerza y interés. ¿Qué nos puedes decir de todo este proceso que les ha tocado hoy? Ha sido súper difícil, difícil hasta ahora, pero de a poquito hemos ido superando lo que nos ha pasado y con fuerza nos hemos ido juntos. ¿Cómo ve la Melaní? ¿Cómo la ven ahora? Ahora está bien, está feliz. Un poquito irritable, me decía, pero ya se le ha pasado ya. Sí, está bien irritable. ¿Y se les quitaba con ustedes, con el Nachito? Sí, con el Nacho. Sí, con el Nacho. Oye, a ti, Lore, te vimos bien aguerrida defendiendo a tu niña, que es lo que yo creo que hace cualquier mamá, así como Leona. Mucha gente me dijo lo mismo y me hizo el comentario. Después de que vieron el capítulo y piensas que estuvo bien, ¿te sientes bien de haber defendido a tu hija? Sí. ¿De haber dicho las cosas por su nombre también? Sí. ¿Defente? Pero me hubiera gustado que me hubiera hecho caso en ese momento. Y yo creo que son tantas las mamás, que es lo que a uno le comentan siempre de este programa, ¿no? Que nos están viendo, que se sienten a lo mejor identificadas con lo que te pasó a ti. ¿Cuántas mamás sienten ganas de decir lo mismo que tú dijiste ahí? Sí, es verdad. Mucha gente se me ha acercado, mucha gente me ha dicho eso. ¿Crees que este testimonio también sirve en otros hogares, en otras casas en estos momentos? Sí, sí. ¿Qué estará pasando ahí en las redes sociales? Yo me imagino que hay harto cariño para ustedes, para la Melanie, harto apoyo. Y ahí está, arroba Maca Sarmiento, recibiendo todos los comentarios de la gente en las redes sociales. Maca. Estamos recibiendo todos los comentarios, Karen, y como tú bien decías, el cariño hacia Melanie es inmenso. Y uno de los comentarios que más se repite y que, por ejemplo, hace arroba silvi-vega en Twitter, dice que Melanie tiene un angelito en el cielo. Hashtag mamá a los 15. Ese hashtag tienen que utilizar en todos sus tweets para que estos sean proyectados en pantalla. Pero en Facebook también tenemos comentarios para Melanie. Paula comentó diciendo que le envía toda la fuerza del mundo. Ella pasó por lo mismo que tú. Y Lucía Lara nos dice que este fue el capítulo más emocionante. Y que cuando vio el capítulo, su bebé tenía pocos meses y también tenía un problema a su corazón. Y eso la animó a hacer un examen, que en tu caso sirvió como ejemplo también para otras mamás que estaban viviendo por algo similar. Ya, pues viste, harto apoyo, arroba Maca Sarmiento. Entonces, recibiendo todos los comentarios de la gente, harto cariño por Melanie. Sí. Tu testimonio parece que ha servido muchísimo a la gente. ¿Qué piensas de todo ese apoyo que te está llegando? No sé. ¿Bonito? ¿Lo valoras? Sí, es bonito. Oye, Melanie, parece que tu vida ha cambiado harto desde la última vez que nos vimos, ¿ah? ¿Es cierto que estás con alguien? Te veo ahí como una sonrisa especial. ¿Volviste a enamorarte, Melanie? Un angelito le mandó otro angelito. Parece que sí, ¿ah? Y lo que tiene muy contentos los papás también, ¿o no, Juan? ¿Estás más aliviado ya? Gracias a Dios, sí, parece que... Este pobre Juan, después de todo lo que pasó. Llegó el cable a tierra, parece. Parece que sí. ¿Estás con alguien, Melanie, o no? Sí. ¿Contenta? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Ah? Qué contenta. Está feliz. Bueno, estuvimos en Granero, fuimos a ver en qué está la vida de la Melanie ahora y esto es lo que está pasando con ella, mire. ¡Mira, Elena! ¿Pepa qué le preguntaste al Benja a tú? A ver, han pasado seis meses. ¿En estos seis meses te has mejorado? No. ¿Y te has sacado mejores notas? No. Estoy mejorando. Sí, al principio no eran muy buenas, pero es igual me costaba. Pero ya ahora estoy más mejor. Un poco. ¿Y tú crees que él te está ayudando? No sé. ¿Le contaste que te estoy poliando? Sí sabe, sí me ven. ¡Nacho, está al revés el cuchillo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, por eso era la sonrisa, pues, Melanie! La cara enamorada. ¿Estás contenta? Sí. ¿Cómo comenzó esta nueva relación? ¿Cómo comenzó? Por el principio. ¿Dónde partió? Nos conocimos por Facebook. Clásico Facebook, ¿eh? Así partió este amor. Pero él era amigo de una tía mía. ¿Y qué encontraste en él? ¡Ay! Nos conocimos cuando yo estaba en mis últimos meses de embarazo. Y me, no sé, a veces me sentía mal. Y no sé, pues estaba mi amigo en Facebook y los topaba él. Y me hacía sentir súper bien. Me hablaba de muchas cosas. Me entretenía, me, no sé. ¿Y ustedes, con el nacimiento de esta nueva relación, les volvió una alegría? ¿Ven contenta la Melanie? ¿Lo le? Sí, la verdad es que lo único que queríamos es que ella rehaciera su vida y que cambiara el pensamiento que tenía ella porque ella estaba ciega. Juan, ese como encaprichamiento que sienten tantas chiquillas. Yo creo que todos hemos tenido 16 años y todo. No hemos sentido a lo mejor tan enamorados como la Melanie. La forma como ella está enfrentando la vida, ¿te parece que ahora es más acertada? Es que ahora siento que abrió el ojo. Siento que ya está viendo la vida como tiene que ser. O sea, como debería haber sido siempre. Yo le puedo preguntar a la Melanie delante de los papás si se está cuidando ahora y todo eso. ¿No hay problema que nos hablemos? No. Ah. Sí, sabe. ¿Y? ¿Te estás cuidando ahora? ¿Con qué método? Son pastillas anticonceptivas. ¿Pastillas anticonceptivas? Sí. Eh, ¿por qué no la abstinencia? Bueno, pregunta no va, pregunta de mamá. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¿Estás decidida ya a tener una vida? Es que es como por si acaso pueda. Porque a lo mejor eso implicaría también que estás asumiendo nuevos riesgos, ya pasaste por una experiencia que te dañó. Sí, pues como para asegurarse. Si llega a pasar eso. ¿Y ustedes están de acuerdo con que la Melanie haya partido esta nueva relación? ¿Y que esté ahí con una relación de pareja así, hecha y derecha? Sí, lo que pasa es que yo no sé si todavía... ¿Todavía quién? No, si parece que sí, te informo que sí, porque acá... No. Acá. Es que se cuida, pero por si acaso alguna vez. Ah, claro. Es por si acaso. Sí. No quiere decir para nada que... No, no. Es porque como ya pasó... No, si a nosotros nos llevan películas de regalo para que nos detengamos y... Mientras tanto. Y ellos tengan tiempo de estudiar. De conocerse. Sí, no, sin duda mucho estudiar. ¿Y el papá qué dice? Ay. Es difícil, es difícil. ¿También te acabas de enterar, Juan? ¿De qué? ¿De esto que dijo la Melania que está tomando pastillas y todo eso? No, sabía. Ya sabía. ¿Y el papá parece que hay mejor comunicación con el papá? No, no es que haya mejor comunicación, pero lo que pasa es que prefiero estar enterado de todo y no estar sabiendo las cosas a última hora como pasó con el Benjam. Mejor saber las cosas y saber... O sea, y ya frontal, o sea, ya la Melania ya empezó su vida sexual. Ya es una mujercita ya. O sea, por mí ojalá, si hubiera metido un convento... No, por nosotros, ojalá, claro. Sí, pero no queda así esta cabra. No queda así. Ella está rodeando, o sea, yo quiero que estén bien. Tampoco quiero que las cosas vayan rápido entre ellos, pero... ¿Qué se asegura? Lo bueno es que la Melania también volvió al colegio. ¿Qué está en sus clases? ¿Cómo están las notas, Melania? ¿Mejorando? Sí, están mejores que al principio. ¿Y qué querés estudiar? ¿Qué querés ser? Diseño. Algo relacionado con las manos. Algo relacionado. Crear cosas. Con su talento, porque ella dibuja y tiene ahí mucha habilidad. Yo quiero presentarles a continuación al doctor Enrique Gallero, nuestro médico ginecólogo de la clínica Vespuso, y nos acompaña para hablar de muchos temas esta noche. ¡Adelante, doctor! Bienvenida, pues. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Bien? No trae nada. ¿Cómo estás? ¿Hola? La Melania, la Lore. Oye, el doctor Gallero siempre nos sorprende porque trae algo especial. No trae ningún ficticio esta noche, ¿verdad? No, hoy en día no. Hoy en día no. Hoy en día no vamos a hablar del chiquillo. Estaba escuchando lo que estaba diciendo la Melania. ¿Es el mejor método para cuidarse de las pastillas para un adolescente? Mira, yo creo que no es quizás el mejor método, porque los adolescentes están en una etapa de la vida en que están haciendo una serie de cosas, de actividades. Las pastillas normalmente no tienen los hábitos todavía bien establecidos, de modo que es muy fácil que se les pueda olvidar hacer algún acto de manera periódica. Y uno de los actos más importantes que hay que tener siempre claro con las pastillas es que hay que tomársela todos los días. Eso. La pastilla tomada todos los días es muy buena, pero a la edad que está la Melania quizás no sea lo mejor. Quizás habría que usar alguno de los otros métodos hormonales que existen. Hay inyecciones, hay anillos, hay parches, hay dispositivos intradérmicos, hay preservativos. Quizás habría que ver un poco de acuerdo a su formación y a sus creencias qué es lo que le conviene más. Claro, acá hay un súper doctorado que le hagamos también las consultas. ¿Qué vamos a hablar esta noche? Mira, esta noche va a estar muy entretenida para que no se vayan en sus casas o en ningún otro canal. Hoy día vamos a hablar en la primera parte sobre los mitos sexuales. ¿Mitos sexuales? Los mitos sexuales. ¿A qué te refieres con mitos sexuales? Los mitos son todas las explicaciones que la gente tiene para cosas que a veces no entiende. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, uno de los mitos que más recurrentemente uno escucha es ese que dice que al tener relaciones por primera vez en la vida no te embarazas. Y eso para las chicas que están en sus casas es mentira. La prueba gratis no existe. Así que por favor, es falso. 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 Melanie, ¿tú pensabas eso? No. Que en el primer... Es que no estaba bien informada al respecto. No estaba bien informada. Ya. Bueno, hay que escuchar con más atención entonces al doctor Enrique. Para eso estamos. ¿De qué más vamos a hablar? Mira, y en la segunda parte vamos a hablar de la píldora del día después. El anticonceptivo de emergencia que ha tenido una serie de cambios en el país los últimos tres años. Vamos a responder todas las dudas, todas las inquietudes y vamos a desmitificar el método. ¿Es abortivo o no es abortivo? No nos digas todavía. Definitivamente lo contestaremos a la vuelta de los comerciales. Eso. Comuníquese con la maca. Nosotros vamos a hacer una pausa muy chiquitita y ya seguimos conversando, derribando mitos con el doctor y conversando con nuestras protagonistas. Último capítulo de Mamá a los 15. ¡Bravo! Ya estamos de vuelta, Mamá a los 15. Este último capítulo. Es imperdible. Son las 11 de la noche con 35 minutos. Y quiero decirle a ustedes, doctora, a ustedes chiquillas que nos acompañen, y por supuesto a ustedes que están en la casa que les tenemos además una muy buena noticia. Porque a partir de hoy, la primera temporada completa de Mamá a los 15 estará disponible para todos los colegios de Chile para que sea ocupada en las clases de educación sexual. Esta fue una solicitud que hicieron muchísimas personas durante muchos meses y por muchos colegios también. Y hoy el Ministerio de Educación junto a la Fundación Chile los han puesto a disposición de todos a través del portal educarchile.cl. Ya lo saben, entonces está disponible a partir de este minuto toda esta temporada. ¿Qué le parece, doctor, la noticia? Excelente noticia. Falpaba. ¿También le habían comentado lo mismo? Algo me había enterado por Correo de las Brujas. Lo han puesto extraordinario. Doctor, vamos con los mitos que estábamos anunciando recién. Sí, vamos a... ¿Por qué tiene limón? Aquí hay de todo, mira. Vamos a hablar un poco de los mitos sexuales. Aparte de anticoncepción, los mitos de la sexualidad femenina y masculina. Ahora, los mitos tienen años y en Chile yo diría que hay muchos mitos que deben tener fácil 30 o 40 años y se siguen transmitiendo. Por ejemplo, todos ustedes han escuchado que las pastillas anticonceptivas engordan. ¿Engordan o no? Sí. ¿Engordan o no? No. ¿Sí o no? No. Algunas dicen que sí, otras dicen que no, pero está dividido. Está dividido. Bueno, la verdad es que no engordan. La verdad es que la pastilla indicada adecuadamente no engorda. ¿Qué es lo que ocurre? La mujer que comienza a tomar pastillas anticonceptivas generalmente lo hace porque se pone a pololear. Los pololes en este país son súper amorosos, pero en vez de regalar flores regalan chocolate, invitan a comer, invitan a carretear. El chavo engorda, la comida engorda y el chocolate engorda. Y por ahí viene el proceso de aumentar de peso. Pero las anticonceptivas bien indicadas no engordan. ¿Y qué pasa con las pastillas anticonceptivas? ¿Provocan durante algún tiempo infertilidad si se consumen durante mucho tiempo? Se ha escuchado eso. ¿También lo han escuchado? Me imagino que han escuchado que las pastillas anticonceptivas producen infertilidad. Bueno, eso tampoco es verdad. Eso también es un tremendo mito. Lo que ocurre es que lo que produce la infertilidad generalmente son las infecciones de transmisión sexual. Aquello que hemos estado conversando en todos los programas, para la gente que está en sus casas, las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, los anillos, los parches, no protegen de la infección de transmisión sexual. De modo que si tú tienes un número de parejas durante tu vida y no te das cuidado, puedes tener infecciones y ellas te llevan a la infertilidad. ¿Hay que durante algún tiempo dejarlas, descansar un poco el tiempo? Eso es otro mito, junto con aquel que a mí me gusta mucho porque me da harto trabajo en la parte obstétrica, que es que hay que descansar para que el cuerpo se desintoxique. Las dos cosas son falsas. O sea, el cuerpo no se acostumbra a los anticonceptivos, porque los anticonceptivos funcionan en el día a día, independiente del método que estés usando. Por lo tanto, así lo uses un año o diez años, es lo mismo. Y con respecto a descansar para que el cuerpo se limpie o desintoxique, eso es falso. El organismo no necesita hacer eso. Por lo tanto, por favor, no caigan en lo que ocasionalmente ocurre, que en el verano se van de vacaciones, las amigas le dicen, oye, ¿cuántos años estás tomando pastillas? ¿Tres años? No, descansa este verano, no tomís nada. Y en marzo llegan a la consulta embarazada. ¿Qué les dice esta musiquita, mire? Bueno. Un comercial muy conocido hace un tiempo. Bueno, muchos de los que están acá en el público probablemente están aquí gracias a este comercial. Hasta hace unos 20 años atrás, cuando salió el comercial, decía textualmente, nunca te pierdas una noche buena por un dolor de cabeza. La gente asumió que eso tenía que ver con la anticoncepción o para evitar el embarazo. y se tomaban un solven. Ahí lo tiene usted. Que es este que está acá. Es un excelente analgésico, pero con anticoncepción no hace nada. Absolutamente nada. O sea, muchos son los hijos de... Se van a tener que tomar como cuatro para el dolor de cabeza cuando sepan que están embarazados. Ese es un mito que hasta hace unos 20 años atrás, y hoy en día todavía se escucha, y yo creo que ustedes lo han escuchado, que tomándose un paracetamol pueden tener la regla y no se van a embarazar. Eso es falso. ¿Y llegaba gente a tu consulta? ¿Llegaba mujer a tu consulta diciendo eso? Sí. Hace muchos años me están llegando todavía algunas personas que lamentablemente todavía han seguido con el mito y se embarazan. Era no te pierdas la noche por un dolor de cabeza, pero no, no te pierdas una noche de... Exactamente. De pasión y de... Otro de los mitos que también hoy en día se escucha a propósito de lo que vamos a hablar en la próxima sección, es que la pastilla del día después te sigue protegiendo todo el mes, como un poco la rima. Falso. Absolutamente falso. La pastilla te protege solamente tres o cuatro días siguientes a la toma, pero si tú tienes relaciones diez días o quince días después, eso no te va a proteger y puedes quedar embarazada. Así que, mucho cuidado. Otro mito, es imposible embarazarse si no hay penetración. ¿Verdadero o falso? Falso, absolutamente falso. ¿Los juegos sexuales también pueden derivar el embarazo? La eyaculación afuera, esas cosas pueden y causan embarazos. Yo he tenido más de una paciente que ha tenido, entre comillas, relaciones por afuerita nomás, y han quedado embarazadas. Así que, ojo con los juegos. Ya que lo mencionaste, ese es otro de los mitos... ¿Quién dijo la Roma? Que usa... Dilo de nuevo. La puntita nomás. La puntita nomás. Quizás el mito masculino más antiguo. Te tratan de conversar, te dicen, no, no, si la puntita nomás no pasa nada. Por favor, no caigan en eso. Es falso, absolutamente falso. Las relaciones sexuales, si tú tienes eyaculación o no, el fluido preeyaculatorio tiene espermio. De modo que, sea entero, sea la puntita, lo que sea, la posibilidad de embarazo existe y no es mito. ¿Por qué tiene vinagre, limón? Bueno, en esto, esto es bien entretenido. Estos mitos son de los antiguos. Estos son cosechas 60, 70 y que hoy en día todavía se siguen escuchando y yo creo que ustedes lo han escuchado. Después de tener relaciones, si no te quieres embarazar, una duchita de vinagre o un lavadito con juguito de limón te evita el embarazo. Ya. Yo no sé cómo lo hacía la abuela porque el limón arde como caballo. ¿En la zona? En la zona vaginal, sí. Es una duchita vaginal con vinagre o con jugo de limón. Yo no sé si las abuelas tenían poca tolerancia, mucha tolerancia al dolor o qué, pero esta cuestión arde y no sirve para nada. ¿Qué haría un dolor de lo que...? Así es. ¿Lo habían escuchado, chiquilla? No, no. Esto es uno de los medicamentos más antiguos en la historia de la humanidad. Tiene más de 120 años, nuestra querida aspirina. También ustedes han escuchado de que si te pones una aspirina en la zona vaginal... A mí me dijeron otras cosas. A mí me dijeron que si tenías relaciones y después tomabas una aspirina, te perdías la guaguita. Mira, están innovando. Eso también está bueno. Bueno, la aspirina lo único que va a hacer es quitarte el dolor de cabeza cuando te enterís que estás embarazada. Porque no te evita el embarazo. Ni por día vaginal, ni por día oral. Y el limón, chupar limón en vez de... Porque después tampoco... Tampoco. O sea, mira, es mejor que te chupes el limón y no tengas relaciones a que te lo pongas después porque tampoco sirve. Tampoco sirve. Absolutamente. Vamos ahora con otro tema porque también se dice que una mujer que tiene imen no es virgen. Ya. ¿Puede una mujer virgen... ¿Tener el imen? ¿Sí? ¿Inacto? Absolutamente. Primero, el concepto de virginidad no depende de si el imen está o no. Porque uno puede no ser virgen aunque no haya tenido relaciones vaginales. El imen es una membrana... ¿Se pierde por un accidente? El imen se puede romper hasta por accidentes, por una caída, por bicicleta, por andar a caballo. Hay varias cosas que lo pueden desgarrar. Es una membranita que está a la entrada de la vagina que en algunas mujeres, que no son pocas, son muchas, es muy elástico, de modo que pueden tener relaciones sin romperse. Por lo tanto, tú puedes tener relaciones sexuales y el imen estar indemne. Y de ahí viene otro de los mitos que dice que la mujer en su primera relación sexual siempre tiene que sangrar. Mentira. Si tú tienes el imen que se rompió antes por algún accidente, por una caída en bicicleta, por andar a caballo, etc. O porque tienes un imen muy elástico, no necesariamente vas a sangrar. Ahora, hay otro mito que a propósito de lo mismo, dice que tener relaciones sexuales adelgaza. ¿Lo habrán escuchado? Sí. No adelgaza, engorda. Sobre todo si no te cuidáis porque con el embarazo engordáis. Las relaciones sexuales no es un ejercicio aeróbico, no es como ir al gimnasio. Por lo tanto, no lo usen como deporte por ningún motivo. No te hace bajar de peso. Y a propósito de que están los chiquillos también, porque estos también son papás a los 15, el tema de la masturbación también provoca, según algunos, que también es mito, que se agoten los espermios. Hay hartos mitos al respecto. Uno es eso, que los espermios se agotan o se acaban si la persona realiza masturbación muy seguido. La verdad es que los testículos no son depósitos de combustible que se acaba, sino que los testículos están produciendo los espermios de manera constante, de manera que eso es absolutamente falso. André, ¿ah? Ya. Por favor, para que tengan cuidado. Lo otro es que, y este es de lo más antiguo, este de tener fácil unos 40 o 50 años, yo lo escuchaba cuando estaba en deporte, bueno, no he crecido mucho, pero igual. Dice de que la masturbación te produce acné o te sale vello la palma en las manos. La verdad que ninguna de las cosas es verdad. Si te empiezas a salir vello la palma en las manos, más probable que seas el hombre lobo, porque nadie tiene vello la palma en las manos. ¿Ya? Así que ese es otro mito sexual que hay también. ¿Ya? ¿Es que sale en callos? Porque dice, algún hombre dice que sale en callos. Porque, por ejemplo, yo escuchaba... Eso es una variante. No, no, tendría que... Tendría que ser... No, no. Yo cuando iba al colegio, mis compañeros decían, oh, tenés cualquier fin y ya te andaba ahí haciendo algo. Eso es un mito. El acné tiene otras relaciones que tienen que ver con la piel y en algunos casos con los niveles hormonales en las mujeres y en los hombres también. Doctor, pues mucha atención porque Arroba Maca Sarmiento está recibiendo más mitos ahí a través de todas nuestras redes sociales. Maca. Doctor, yo le cuento que acá están todos compartiendo un montón de mitos y dicen que la aspirina sí sirve, pero cuando uno se la pone en las rodillas. Y ahí es realmente efectivo, es lo que están comentando las personas en las redes sociales, pero también tenemos muchas preguntas para usted. Por ejemplo, en Facebook, Maquita dice, si uno tiene sexo oral, ¿puede quedar embarazada? No. El útero tiene acceso por otro lado, así que está un poco perdido el caballero. Ya, porque en el fondo la pregunta que hacía Macarena era en relación a de que qué pasaba, si saltaba algo, alguna parte, ¿qué probabilidad había de quedar embarazada? Si saltaba algo. Claro. Estoy suponiendo que relaciones ad portas, o sea, afuera la vagina con eyaculación y todo, si hay posibilidad de embarazo. Absolutamente. Igual tiene que tener cuidado, Maca, ahí también respondemos su pregunta. Los pernos nadan, no son objetos inanimados, tienen unas colitas y son bien rápidos, así que hay que tener mucho cuidado. Arroba Loreto Andrea 91 en Twitter, dice, ¿es verdad que cuando una mujer está amamantando es difícil que quede embarazada? Absolutamente. Dice, doctor, eso es un mito, ¿no? No, eso es verdad. Eso es verdad. De hecho, uno de los métodos de anticoncepción que se recomienda a nivel mundial es el amamantamiento, porque durante los primeros cinco o seis meses, si tú estás dando pecho de manera exclusiva, estás protegida de embarazarte. Absolutamente. El problema está que mucha gente no es muy buena para dar pecho y rápidamente recurren a las fórmulas lácteas o a los alimentos o a los colados, entonces ahí se pierde un poco la protección. Pero si es lactancia exclusiva, es 100% seguro. También tenemos una pregunta bien curiosa de Arroba y Chona, a Arroba Madre en los 15 TV en nuestro Twitter oficial, y dice, si alguien toma hierba como ruda, ¿es verdad que uno no va a quedar embarazado? Yo creo que por los vómitos no vas a poder tener relaciones, y por ese lado podrías no quedar embarazada, pero la Arroba no va a estar conceptivo, definitivamente. La Arroba y ninguna hierba, ¿verdad? Ninguna. Ya, importante aclararlo. Gracias, doctor, seguimos acá contactándonos con la gente a través de las redes sociales. Eso es, la Maca ahí, mucha actividad de esta hora de la noche en vivo y en directo, mamá a los 15 en vivo, último capítulo. Doctor, si no hay orgasmo, ¿no hay relación sexual? Súper buena esa pregunta. La verdad es que la vida sexual no involucra necesariamente el orgasmo. Hoy en día, uno de los mitos más grandes que tienen los hombres es que todas las relaciones sexuales tienen que ser con orgasmo, y si la mujer no logra un orgasmo en la relación, esa relación está incompleta. Eso es falso. Por fisiología, la mujer y el hombre tienen niveles de orgasmo y tipos de orgasmo totalmente diferentes. No están relacionados con el placer. Muy cortito, muy brevemente. Y no están relacionados directamente. Carlita, ¿tú querías decir algo muy breve? Sí, es que es verdad que si supuestamente uno hace pipí después de la relación no que ha embarazado. Ese mito es espectacular. Falso. Falso. La vejiga y la vagina empiezan con B corta las dos, pero son cosas totalmente distintas. Fantástico, ya. Estamos derribando un mito aquí con el doctor Enrique Gallero. Más adelante también vamos a hablar de la anticoncepción de emergencia, la píldora del día después. Muy importante, imperdible también lo que nos tiene que decir acá el doctor junto a nosotros. Nosotros nos vamos a separar también un ratito. Vamos a seguir recordando momentos inolvidables de esta primera temporada de Mamá a los 15 en vivo. Vamos de vuelta con el último capítulo de Mamá a los 15 en vivo. No se imaginen la cantidad de mitos que hemos escuchado algo insospechado, doctor, durante los comerciales. Escuchamos una cantidad increíble. Carlita, ya. Eso es que supuestamente después de la relación hay que lavarse con agua fría. Mira, fría, tibio, caliente, el agua no te va a evitar el embarazo porque el transporte de espermios desde el momento que se produce la eyaculación en la vagina hacia el interior del útero es muy rápido. ¿Ocupar que agua fría, Carlita? Ni siquiera con el sal y eso no te salva ahí. No ocupo nada, pero ni siquiera le imagino. Y salieron dos. Bárbarato. La del ciruelax, es que a mí me dijeron que si uno tenía relaciones y después se tomaba un ciruelax, algo así, perdía el bebé, salía. Bueno, las huevitas no se implantan en el recto, así que salvo la colitis que te va a causar, si tomas ahí mucho, la guagua va a estar igual y no va a haber ningún problema. Una de las chiquillas acá preguntaba también por la posición, si se tenían relaciones de pie para... Sí, la Vanessa. La Vane, la Vane. A mí me dijeron que si se tenían relaciones paradas o arriba, uno le quedaba embarazada. Arriba. Mira, arriba, abajo, al lado, da lo mismo. Puedes tener guagua igual. La posición, también hay mitos respecto a si en ciertas posiciones tú puedes tener guaguitas de sexo masculino o femenino, o si comes cual o tal alimento también, o si tienes relaciones en cierto periodo del ciclo, puedes elegir el sexo de la guagua. Todas esas cosas también son mitos. A lo mejor, doctor, le dijeron que te tienes que acostar con el pololo y tú pensaste que era acostarse. De pie también, de pie también, Vane. También pasa. Esa pregunta es muy buena. Existe ese mito, lamentablemente, en que la persona piensa que si tienen relaciones y toman una pastilla anticonceptiva, se nieve la ovulación. La pastilla anticonceptiva, para que funcione, hay que usarla todos los días. No se debe dejar de tomar. De modo que si te estás tomando de alguna de las pastillas cada vez que tienes relaciones, la caja te puede durar un año, te puede durar 15 días, pero no te va a proteger. Igual que me dijeron que si uno se tomaba la caja de pastilla anticonceptiva entera, después de tener relaciones sexuales, ¿sirve así como la pastilla del día después? Vamos a hablar de la píldora del día después de la anticoncepción de emergencia dentro de un ratito, porque creo que uno de los momentos más difíciles y complicados que vivieron las chiquillas acá fue cuando se enteraron que iban a ser mamás, cuando supieron que estaban embarazadas. Ahí tenemos un VTR resolvido. ¿Cómo fue esto de que esperaste tanto tiempo y que ocultaste tu embarazo? ¿Por qué? Como que ni siquiera yo lo admitía, no me caía en la cabeza así, entonces yo como que, en cierto modo así como que uno dice, quizás todo desaparecerá, pero no, eso no va a ser, desaparecer. Como que lo negabas, ¿no? Claro. Yo no me preocupé en cuidarme, porque de saber, todos saben, pues no es necesario ir a un colegio para aprenderlo, si no tiene nada de ciencia, pues todos saben que uno se tiene que cuidar, pues fue de tonta, no. Jamás pensé que las pastillas no me iban a ser perfectas, porque claro, las vomitaba, pero a las horas después de que me las había tomado, entonces yo decía, ya, no las vomité. ¿No era la idea verte así, verte embarazada tan Lolita? No, no usaban condono, preservativo, tú no tomabas pastillas, ¿y cómo? O sea, yo sé cómo, pero... Fue como... ¿Tú pensaste eso de que no, a mí no me va a pasar? Y dije, ah, no, no, no hay posibilidad de que quede embarazada. Y resulta que sí, quede embarazada. Yo tengo un problema en los ovarios, que son poliquísticos. Entonces había un año y medio y que a mí no había llegado la regla. Me hizo un ultrasonido y ahí se escuchó el corazón. Nunca se me pasó en la cabeza que iba a estar embarazada. Yo digo, a lo mejor, si hubiese estado también el Marcelo aquí, no hubiese pasado todo esto. ¿Tu papá? Marcelo, el papá. Mira, sabiendo que yo tuve el Zahid, sabiendo que yo estaba embarazada el Zahid, ni siquiera fue a verme a la clínica tampoco. Ahora supo de nuevo que yo estaba embarazada, ni siquiera llamó. Oye, y nada de cuidarse, así nunca. O sea, no solo por el embarazo, porque hay enfermedades y todo, y como que todo siempre usa condón, usa condón, ¿cómo no se te ocurrió? No, se me hacía mal. Las pastillas y el condón me hacían mal. ¿Cómo te hacían mal? Ya, las pastillas te pueden hacer engordar, pero igual lo estáis disfrutando. Yo me quiero estar gorda por un niñito. Me engorda cuando empecé a usar y el condón, no, caché que me irritaba todo. Después no voy a hacer pipí bien porque me dolía. A mí nunca me dieron mucha información sobre sexualidad y... Nada, mi mamá no tiene la culpa. Yo encuentro que yo me metí en este problema y yo debo salir sola, como siempre lo hago a mis problemas. Yo no ando metiendo a nadie en mis cosas, menos a mi familia. Si el problema es mío, yo me metí en esto. Ya. Muchísimas de las chiquillas se les pasa por la mente esto de a mí no me iba a pasar. Parece que son muchas doctoras las que llegan a decir eso, ¿no? Mira, lamentablemente, yo creo que los seres humanos, mientras no nos pasan las cosas, pensamos que nunca nos va a ocurrir, que somos inmortales, que nunca nos vamos a morir. Y al tener relaciones, lamentablemente, yo escucho siempre lo mismo. No pensé que me iba a pasar, no me imaginé, no creí, y al final, lamentablemente, la vida se encarga de darte vuelta de eso. Chiquillas, ¿por qué pensaban que a usted no les iba a pasar? Yo supuestamente estaba con cólicos mensuales y resulta que estaba con contracción y yo no sabía. De hecho, yo fui a practicar karate esa semana y si me hubiesen pegado fuerte o hubiese pasado cualquier cosa, yo hubiese podido perder mi guagua. ¿Pensaron aquí también, Lanita? ¿Pensaste, Anita, que a ti no te iba a pasar? Sí, yo no pensé que iba a quedar embarazada, yo dije, ya, ¿cómo me va a pasar a mí? Pues yo dije, no, esta no es lo que va a ser para mí, yo dije, esta no es mi vida. Rosela, tú decías ahí que no usabas condón porque te irritaba. ¿Todavía pasa eso? Sí, es verdad, tengo un, no sé qué será, pero tengo un irritación a... ¿Y no usas preservativo condón? No, ahora estoy con inyección, así que por ese lado me cuido. ¿Inyección cada tres meses? Sí, cada tres meses. ¿Alguna de ustedes, chiquillas, usa condón? ¿Ah? ¿Yo? No, condón. Condón, hija. Ah, yo no. Porque recordemos que también hemos hablado acá del tema del preservativo, condón, ninguno usa condón y además es muy importante para el tema de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Mira, yo creo que este es un tema que me deja un poco sorprendido, la verdad es que el preservativo, lo habíamos comentado en el programa pasado, es el único medio que les impide a ustedes adquirir algún tipo de infección de transmisión sexual. Y con respecto a lo que decías tú que te irrita, hay personas que le puede irritar y para eso existen cierto tipo de preservativos que vienen sin lubricante, sin espermicida, existen preservativos que no tienen látex también para la gente que es alérgica, de modo que existe mucho hoy en día disponible para que lo puedan usar. Y ustedes que están en la etapa de la vida en que las relaciones van y vienen porque muchas veces se quiebran, ¿no es cierto?, tú no sabes con quién te vas a enfrentar el día de mañana. Las personas, tú con mirarla en la cara no vas a poder saber si esa persona tiene HIV, si tiene algún tipo de infección de transmisión sexual. Y lamentablemente las que pagan las consecuencias casi siempre son las mujeres. Son ustedes las que van a quedar con infertilidad o con algún tipo de secuela. Por lo tanto, en general, mientras no tengas una pareja súper estable en el tiempo y mutuamente fiel, lo más recomendable, aparte de los métodos anticonceptivos que usen, es usar siempre un condón. Doctor, uno de los momentos más bonitos, pero también muy dolorosos para muchas de ellas, fue el momento del parto. Hay algunas de verdad lo pasaron muy, pero muy mal. Quiero invitarlos a ver esto, miren. Vamos. No llores. ¿Qué tiene? ¿Le dino penita? Ya, pero no llores, tranquilita. Dile que quiero algo. No sé, cualquier cuestión. Dile que traiga el gas. Por favor, por favor. Ayúdenme, por favor, te lo pido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo no aguanto, mamá. No, no, no. Porque si te respuestas, no muestras. Porque así es cuando no es madre. Yo creo que es medial hacer cesárea nomás y ya no aguanto más. No, 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 no. No, no. Bueno, hombre, sí. Sí, hombre. Siga, siga. Otra vez, toma aire y puja la cara. Y a los cierros, rójate con los cierros. Si tú puedes, la fuerza baja con la cara. Tú puedes, tú puedes, sigue. Aquí no vas a... puja, puja, puja. Tenlo, 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 tenlo. Ya salió la cara, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Se parece al papi y a la mamá. Para que no se vean. Y ahí veíamos a la Rosela. La que lo pasó peor, parece, en un momento en el parto. Siste tú, Rosela. Sí, fue muy doloroso. Fue terrible. Yo quería que Puro naciera y que me dieran anestesia, algo para calmar las contracciones. Las contracciones o el momento mismo de pujar. ¿Qué fue lo más difícil? Fue todo. Tuve 15 horas con contracciones. Incluso mi guaguita tenía que salir por cesárea. Y porque tenía la peli estrecha yo, entonces igual salió por parto normal, sin nada. Estuve muy... ¿Sin anestesia? Sin nada, nada, nada. ¿No existió la posibilidad de una anestesia? Bueno... No, no me la quería andar. Bueno, la verdad es que no es frecuente que eso pase. Hoy en día, gracias a Dios, el recurso de anestesia existe en todos los hospitales públicos y tanto la parte privada también, con mayor razón. La anestesia es un elemento y un recurso que se tiene que usar en general cada vez que una persona tiene un dolor que ya supera cierta magnitud. Está dentro de los estándares de calidad. En el caso de los partos, las contracciones son muy, muy dolorosas. De modo que te saco el sombrero que esté íntegra todavía. Pero sabes que en los hospitales hay una sola persona que pone la inyección. Una sola inyección. Y esa persona, si no está, uno tiene que tener la huevo por parto normal igual. Mira, la verdad es que... Si él quiere, también te pone la inyección. Porque cuando a mí me tocó, había una niña al frente mío que estaba con dos y medio de dilatación y le dijo, no, yo con tres puedo poner la inyección. Con más, no. Con menos, no. El recurso de anestesia, la verdad es que está limitado de acuerdo al profesional que haya en cada hospital. Normalmente debería haber un anestesiólogo por cada servicio de urgencia de mantenida que hay en el país. No siempre se cumple porque es un tema que tiene que ver con la parte de personal. Ahora, el tema de la anestesia, la verdad es que si uno se va para atrás en el tiempo, probablemente nuestras abuelas y nuestras bisabuelas nos van a decir, pero mi hijita, yo tuve la guagua natural. De modo que el dolor es parte natural también del trabajo de parto. Lo que pasa es que hoy en día, existiendo el recurso, se le entrega a la persona que lo necesita. Hay que usarlo. O sea, si hay, hay que usarlo. También tú tuviste ahí contracciones, ¿bien fue así? Sí, es que yo estaba sola, no me iban a ver nadie. ¿Por qué tú no le avisaste a...? No, yo estoy hablando de los doctores, no me iban a ver porque yo me dilaté como muy rápido. Entonces, estaban como todos pendientes de otras niñas, de la Jenny, que ellas le habían inducido antes que a mí. Entonces, yo me dilaté antes que ella. Y nadie me iba a ver porque yo ya tenía nada de dilatación. Chiquillas, doctor, quiero contarles que la Maca sigue recibiendo más mitos. Ahí está que arde, aparecen las redes sociales a esta hora de la noche. Arroba Maca Sarmiento, adelante. Tenemos una pregunta bien curiosa en Twitter de arrobaalecampusc. El orinar en un vaso y esperar 30 minutos a que se forme una nube para saber si se está embarazada. ¿Es verdad, doctor? La verdad es que no. Si se te forma algo como precipitado en la orina, puede tener dos razones. Una, que puede tener una infección urinaria. O dos, que la orina esté muy concentrada y que esté precipitando las sales. Por lo tanto, se ve un poco turbia. Pero no es verdad que con eso estés embarazada o no. Ya. Muchas gracias, Ayala Maca, que sigue recibiendo opiniones y sigue recibiendo comentarios. Ya vamos a estar con el doctor Enrique Gallero hablando de la píldora del día después. También los invitamos desde ya para que no solamente hablen de los mitos con arroba Maca Sarmiento, sino que también de sus preguntas en torno a la anticoncepción de emergencia. Nos separamos un instante, estamos en vivo y en directo con este último capítulo. Mi mamá los pies en vivo. En vivo y en directo. Último capítulo de mamá los pies en vivo. Veíamos lo mal que lo pasaron estas chiquillas en el momento del parto. ¿Cómo se cortaron los polonos, las parejas de ustedes en ese momento? ¡Bien! ¡Bien! Más o menos, parece que nos tuvieron muy a la altura de lo que estaba pasando en ese momento. Miren esto y a la vuelta pelado. ¡Ven! ¿Y no se cuidaban ustedes? ¿No usaron nunca condón? Sí, pero a mí me habían detectado una enfermedad que era varicocele. ¿Ya? Y era un 50% estéril. ¿Pero el otro 50% es afértico? ¡Sí! ¡Qué profundo! Eso no lo explicaron bien. No, pero ¿cómo se dijera un 50% que haya un 1%? ¡Sí! Oye, ¿y estáis arrepentidos de haberle pedido el ADN a la Claudia? Igual no le creía mucho. ¿Cachai? Y me mostró los papeles y había unas fechas que no coincidían en la cuestión. Y no, si no se ríais, si es verdad. Y yo dije, puta, ¿cómo voy a creer en esto si la fecha no coincide? ¿Cachai? Entonces dije, no, voy a querer una ADN. Y ahí empezó una pelea. King boxing. Me hubiera encantado que viniera, ¿cachai? Pero... Pero no se puede, ¿no? Igual lo entiendo. Pues si está trabajando. Y no puede perder el trabajo por venir a pasar. Oye, ¿y la madre no te llamaría? ¿Por qué no fuiste a pasar? Sí, sí me llamó. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? No, yo dije que... Que no, pues no podía porque yo le había preguntado al jefe. Y me dijo que no, ya los turnos estaban hechos y no podía ir. ¿No te llamó? No. Ah, qué bueno. ¿Qué nombre me dijiste, Jonaxel, que pensaban ponerle al bebé? Jerón. ¿Y dónde sacaste ese nombre? Ah, tengo mis trucos. No, en internet. No, yo sabía. Lo estuve buscando todos los días, estaba buscando todos los días. Ya, ¿y qué vamos a hacer cuando...? Nada, sacarlo. Y tomar un brazo y quererlo. El Jon tiene 17 y es como súper caro chico. Siempre agarras todo así, tan ligeramente, Jonaxel. Obvio. No tienes ni idea de lo que se te viene encima. Todo por amor, para ti. Igual yo le había dicho que no se piñera el pelo, pero no se ve feo. Igual se ve rico. Oye, ¿qué le habrá pasado a los chiquillos que estaban así, Roma? Veíamos ahí al Nico como erizo. Ay, estaba aquí con el pelo. Se ve linda. Ella dice, se ve linda. Yo siento que ustedes parecen... Son más maduras que ellos, ¿o no? Sí. Yo encuentro que sí. Por ejemplo, acá la Rosela tiene algo que contar. Dale nomás, Rosela. Con todo. Transparente, así como es nuestro programa. Cuente. Se enojó por una tontera. Jonaxel se enojó. Sí. ¿Recién? Sí, porque íbamos a Labán, al canal, y yo, o sea, estábamos hablando de una tontera, y yo no le respondí y se enojó. No me habló, no me habló, y ahora después, antes de salir en vivo, se fue y me dejó solo. ¿Ahora? Sí. ¡Qué feo! ¡Nuestro Jonaxel niño! No te he podido creer. Se estimió. Te preocupas porque no sé a dónde se habrá ido. No sé si se fue para la casa o se fue para otro. Jonaxel, si nos está viendo, por favor, vuelve a buscar a la Rosela. Y que madure. ¿No crees tú que hay un síntoma, un signo de inmaduría o no? El Jon va a seguir siendo niño. Pite el pan. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Así siendo niño. ¿Quién más piensa que los pololos van a seguir siendo niños? Yo. Yo, por ejemplo, a veces va el amigo de mi pololo, Juan, y le dice, juguemos play, ya. Y se ponen a jugar play, Nico, ayúdame con la quimí, ya voy al tiro, amor. Nico, ayúdame con la quimí, ya voy al tiro, amor. Y digo, ah, ya, gracias. Y no llega. No, sí. Va, pero como a la hora después, así. ¿Cómo se ha puesto el tránsito? ¿Cómo se ha puesto el tránsito? No, porque no puede estar en el computador, tengo aquí que hago dormir al niño para meterme al computador. Y me dice que, por ejemplo, no, y por ejemplo, hoy día me metí como dos minutos. Misabel, ¿qué tenía ahí? Sí, pero muéstrame, pues. Y es como súper inseguro. Ay, el mío igual, a ver, yo quiero ver los mensajes. ¿Qué amigos tenés? ¿Por qué tenés hombre? Oye, a propósito de mensajes y todo, yo creo que hasta el día de hoy muchos se preguntan ¿qué habrá pasado con tu pololo, pa? Que estaba ahí en... O ex polono, no sabemos. Pero no, él está allá. Y sigue en Holanda, se fue a trabajar, a buscar un poco más de plata, mejores condiciones, y después nos enteramos ahí por Facebook que andaba con una polaca. Sí. ¿Qué ha pasado? Hoy día me llamó, justamente, y me dijo que sí, que él estaba con ella, pero como siempre, hombre, dando excusas y cuestiones. ¿Te dijo que estaba con ella? Sí. ¿Que sigue con ella? Sí. ¿Y tú qué le dijiste? Es que yo no puedo ir contra el destino. Oye, Paz, y tú eres tan chiquitita y tienes dos hijos, una guaguita también. ¿Qué pasa contigo? Yo creo que a esta altura tú tienes que decidir si lo vas a esperar o no. ¿El que va a volver en un tiempo más? Yo me quedo con mis hijos. Soy feliz con mis dos hijos y no tengo que estar por él. O sea, por él no vaya a comer. No, tengo que estar con él. ¿Qué piensas de chiquitita? Parece que las mujeres en esos son... son mucho más maduras que los hombres, Carlita. Después van a ser sus mismos hijos que él les pase la cuenta porque la paz en estos momentos y desde aquí no puede hacer nada. Y contra lo que él está haciendo tampoco puede hacer nada. Después van a ser el chiquitita y la Dafne que le digan, oye, papá, tú le hiciste esto a mi mamá estando lejos y ni siquiera fuiste capaz de decirle a la cara, ¿sabís qué? Estoy haciendo esto en tal parte. Y eso se lo van a cobrar ellos. Y él prometió y prometió y no cumplió. Exacto. Entonces, eso tu hijo igual después van a decir, tú le prometiste tantas cosas a mamá y ¿por qué no han estado? Hay muchos pesos en el mar. Hay muchos pesos en el mar. Tenís donde demás hay muchos pesos. Espero que elija bien. Sí. Que no se apure. Si soy bonita, soy bonita, tenís de todo, tenís que darte vueltas no más y voy a tener mil y tres por ahí mirándote. Así que tu papá yo creo que debe hablar con escopeta por ahí. Oye, y otro que tampoco se portó bien fue el pololo de la Jenny. Al principio, cuando se enteró de que tú estabas embarazada, ¿no te conversó, no te habló o te quitó la palabra? El Bastián tenía dos semanas y recién apareció. Después de todo el embarazo. ¿Qué piensan ustedes chiquillas de eso? Por lo menos se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Sí, sí. Porque, por ejemplo, ya no fue uno que te dejó tirar. Porque dijo, puta, la cagué, es mi hijo. No sé si lo habrá dicho con esas palabras, pero... Oye, yo le preguntaba recién al doctor Enrique Gallero por el tema de la píldora del día después y nos fuimos comerciales con la pregunta de si es abortivo o no. ¿Es abortivo o no es abortivo? Definitivamente, Karen, no lo es. Y existe mucha evidencia científica sólida hoy en día de que la píldora del día después es un potente anovulatorio. Inhibe el fenómeno de anovulación. Aquí las tengo, aquí las traje. Estas son dos marcas y son las formas... Hay dos formas distintas de tomarla. Se las vamos a mostrar a la cámara. Esta es la píldora del día después en versión de un comprimido. Y esta es la de dos. ¿Cómo funciona? Mira, te explico. Primero, una cosa que es relevante yo creo que para toda la gente porque con respecto a la pastilla del día después cuando uno la menciona todavía hay mucha gente que se pone incómoda y sigue pensando por el tema del mito de que la pastilla es un abortivo. Y eso no es así. Hay evidencia científica en la OMS desde el año 2005. Hay una sentencia en un tribunal constitucional de este país de hace dos años atrás en que definitivamente no atentaba contra la vida humana. ¿Y eso independiente de la creencia, de la religión o de lo que sea? Es que eso es evidencia científica. Lo último salió ahora en la Figo hace tres meses atrás, en marzo de este año, en que ya definitivamente se dio el caso. ¿Y cómo funciona? Mira, la píldora del día después contiene una hormona llamada leonorgestrel que me voy a parar para mostrarlo en pantalla para que así quede más claro. El leonorgestrel es el mismo componente que tienen muchas de las pastillas anticonceptivas que todas las mujeres usan. Y para los que vinieron a la clase de ciclo menstrual hace tres programas atrás y pusieron atención, cuando comienza la menstruación, el día 14 después de la menstruación se produce la ovulación. Y esa ovulación se produce por una serie de hormonas que vienen desde el cerebro hacia el ovario. Cuando una mujer tiene relaciones con un hombre, días previos a la ovulación, que es cuando es el momento de más riesgo de embarazo, si no hay ningún método, generalmente la mujer se embaraza. ¿Dónde actúa el leonorgestrel? Actúa aquí, evitando que la ovulación ocurra. Inhibe una señal química del cuerpo, evita que la ovulación se produzca. Por lo tanto, al no haber ovulación, no hay embarazo. Es decir, ¿se tiene que tomarse en ese período? Se debe tomar idealmente, ojalá antes de que se produzca la ovulación. Por eso que existen muchos trabajos que han demostrado también lo contrario, que habiendo oído la ovulación, si se toma el leonorgestrel, después el embarazo existe igual. Lo cual ha demostrado claramente que no es abortivo, de hecho. Entrego algunos trabajos. Y de acuerdo a la ley, doctor, ¿se tiene que entregar en los consultorios? Mira, el 28 de enero del año pasado salió la ley 20.418, publicada en el diario oficial, en la cual, entre otras cosas, dentro de sus artículos, estipula que todos los servicios públicos, municipales y de los servicios de salud deben entregar la píldora al día después frente a la necesidad de los usuarios. ¿De manera gratuita? Es absolutamente gratuita en los consultorios. Si se va a comprar, ¿se necesita receta médica? La píldora al día después se vende bajo receta médica retenida en todos los establecimientos farmacéuticos y para eso necesita la consejería y, evidentemente, la receta de un médico o una machona. Si una niña tiene... ¿Perdón? La ropa. La ropa. Excelente tu pregunta. Mira, la píldora al día después, por el mecanismo que tiene, que inhibe la ovulación, tú te la tienes que tomar lo más cercano a la relación que tuviste sin protección. La píldora al día después se puede entregar por tres razones generales. Primero, porque tuviste relaciones sin ninguna protección. Segundo, porque te falló el método que estabas usando. Se te salió el dispositivo, se te rompió el condón, se te olvidaron tomarte más de otras pastillas anticonceptivas o, lamentablemente, los casos de violación. Por el mecanismo que tiene, lo más importante de la píldora es tomársela lo antes posible. Es cierto que te es efectiva hasta cinco días después, pero también es cierto que no da lo mismo si te la tomas el primer día, el segundo día, el tercero o el cuarto. Si te la tomas dentro de las primeras 24 horas en que se produjo el accidente, las tasas de efectividad son alrededor del 98 o 99%. Pero si te la tomas cinco días después, tus tasas son bajo el 60%. Te va a servir, pero muy poco. Por eso, para la gente que está en sus casas, porque a veces los consultorios dicen, mire, la gente viene a buscar la pastilla, pero tres meses después. Y eso es un tremendo error. Bueno, si alguna de las preguntas que le están llegando a Roda Maca Sarmiento en Facebook, en Twitter, la gente está preguntando muchísimo. Maca. Tenemos a Margarita que nos está preguntando a través del Fanpage en nuestra página en Facebook oficial, Mamá Los 15 TVN, si es verdad que solo la pastilla del día después se puede tomar solo tres veces en la vida, porque después de eso causa daños. ¿Es cierto, doctor? No, es falso. Las pastillas del día después te las puedes tomar tantas veces como sea necesario. Pero como es un método anticonceptivo de emergencia, la idea es que los errores no los sigamos repitiendo. O sea, no es la idea tampoco que te estés cuidando tomándote la píldora el día después casi 12 veces al año, porque la pastilla del día después no es tan efectiva como los otros métodos anticonceptivos. Y está diseñada para utilizarla de manera ocasional y frente a un accidente en general. Ya, pues muchísimas gracias al doctor y nosotros queremos agradecerle al doctor Enrique Gallero porque nos enseñó del ciclo menstrual, porque nos enseñó el uso correcto del preservativo, porque hablamos de métodos anticonceptivos, porque hablamos también de la píldora del día después. Muchísimas gracias, doctor. Y te esperamos en la próxima temporada. De todas maneras, muchas gracias a ti. Creo que lo que se ha hecho en este programa ha sido histórico. En la historia de este país nunca se había enseñado en televisión a poner un condón y no se había hecho lo que hemos hecho hoy en día. Yo estoy muy contento y muy feliz porque aporté con un granito de arena a que seamos un mejor país. Muchísimas gracias, doctor. Y ustedes no se vayan de nuestra sintonía porque vamos a tener una despedida emotiva junto a las chiquillas de este primer ciclo, de esta primera temporada de Mamá a los 15. Así que no se vayan, vienen momentos inolvidables. Ya volvemos. Pura tiende, dijo, era pecado. Uy, me era mal. Uy, parece novio. Mira que quedaste encachado. Sí, pues. Sí, buena. Una hora cambiándose de ropa. Esta frena con torpeo, ¿no? ¿Cómo con torpeo? Hacia atrás. Y ponía el tiro al lado. Ya. ¿Ya? Dale. Si es derecho. ¡Ah! ¡Ya! Ahí he abierto. Perdón, perdón. No frena. ¿Tienes freno esta cuestión, ah? Mando, ¿qué te demoraste, ah? ¿Tú? ¿Por qué te miraste tanto al espejo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo voy a andar así, fea? No, no. ¿Quedó bien o no? Quedó bien. ¿Cómo que? Bonita. Vamos. Ya vamos, Léa. Para el otro lado. Estamos perdidas. Súbete. Oye, ¿qué suena? ¡Apúrense! 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 Oye, fueron tantas las situaciones que nos tocó vivir y tan bonitas todas. Yo quiero agradecerles que nos hayan abierto su corazón, sus vidas, a ustedes, a sus pueblos locales. ¡Apúrense! 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 Muy lindas sorpresas. Se convirtieron con la producción del programa para esta sorpresa. Muchas gracias, A. Muchas, muchas gracias a todas. De verdad. Y a su familia. Bueno, yo por lo menos la quiero invitar al cumpleaños de mi hija. ¿Ya? Para el día. ¿A la qué, mi? Para mí, importante que vaya. Ya. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Y agradecerle también a la Maca, arroba Maca Sarmiento, que estábamos en contacto con todos. Estamos muy contentos por la participación ciudadana a través de Mamá a los 15, contarles a todos que hemos marcado hitos bastante importantes en redes sociales. Fuimos el tema del momento en Twitter, más hablado incluso a nivel mundial, ocupando el tercer lugar. Y también en Facebook, en nuestro fanpage oficial, nuestra página en Facebook, ya tenemos más de 40.000 seguidores y en Twitter, más de 10.000. Así que estamos muy contentos con la participación. Tratamos de leerlos y comentarlos a todos. Tratamos de representarlos y también declarar todas las dudas e inquietudes que ustedes tenían en torno a la sexualidad. Muchas gracias a la Maca, arroba Maca Sarmiento, chiquilla. Muchas gracias al público de Mamá a los 15. Un beso muy grande a los esperados de la segunda temporada. Mil, mil gracias. No es un honor hacer este programa, como dice ahí nuestra jefa, la Claudita, Mariano, el Pipe, era un deber hacer este programa. Muchísimas gracias. ¡Hasta siempre! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!